En el vídeo de hoy trolero ya nos enfrentaremos en una batalla de minación Minería, la palabra es minería Primero deberemos probar suerte en la ruleta para escoger el mineral que deberemos buscar Tendremos 5 minutos para ir a la mina y picar el máximo número posible de ese mineral Y al que gane se lo queda todo Pero como a mi no me gusta perder, me he instalado un mod en el cual podré ver donde están todos los minerales a través de las paredes ¿Se dará cuenta trolero de que estoy haciendo trampas? Si te gustan este tipo de vídeos en los que troleo a mi amigo con X-Ray Deja en los comentarios como debería de trolearle la próxima vez También os reto a 20.000 likes para más vídeos como este Y suscríbete para llegar a los 4 millones Vale, esto está listo ¡Ey! ¿Quién me ha robado? No tengo ¿Y mis materiales? ¡Oye! ¡Trolero! ¡Me han robado todo! ¿Me has robado todo? No, yo me acabo de dar cuenta y a mí también Pero... es que no tengo nada, mira, mi cofre está completamente vacío Pero si no hay nadie más en el mundo ¡Has sido tú! ¡Pero yo qué voy a hacer! ¡Has sido tú! ¡Por listo! ¡Ay, no! ¡Ha sido ese calvo! ¡Pero calvo! ¡Feliz año! ¡Pero devuélvenos todo! Bueno, bueno, maldito seas calvo, asqueroso ¡Eh, que yo no soy calvo! Pues nada, tendremos que ir a la mina a pillar cosas para poder recuperar materiales Y bueno, porque no tenemos nada ¿Qué te parece si utilizamos esta ruleta de aquí para saber qué material ir a pillar primero? Si oro, reston, hierro o diamante Y el que más traiga la vez que vaya Se lo queda con... se queda todo Es decir, si yo traigo seis diamantes y tú dos Pues me quedo con tus dos diamantes también ¡Joder! Es un poco injusto, pero bueno, vale No, no es injusto, porque si tú traes ocho diamantes y yo siete Te quedas con todos los diamantes tú Ah, es verdad Vale, 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 me parece justo entonces Así que, trolero, pilla el arco y las flechas Y dale así aleatoriamente a uno, al que tú quieras A ver a cuál das ¡Ojo que va! ¡Ojo que va! ¡El hierro! ¡Perfecto! Pues, trolero, vamos a tener cinco minutos para ir a pillar hierro Y a ver quién gana Yo creo que te voy a ganar Oye, el hierro hay mucho Esto va a ser complicado de ganar, ya verás Pues nada, trolero El reto empieza en tres Dos Uno Y nos vamos Vale, 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 chicos Ya me he muteado Y es que ahora tengo una sorpresa para vosotros Y es que tengo X-ray instalado Va a ser muchísimo más fácil para mí Voy a ganar siempre Mira, 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 mira Es que de verdad, soy muy listo Porque esto lo he hecho, más que nada Para quedarme yo con todo lo que pique trolero Pero claro, me está costando encontrar una mina Lo que puedo hacer Mira, aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una Vale, perfecto, perfecto, perfecto Y mirad, atentos, eh Yo le doy ahora mismo a este botón Y me sale todo donde está, ¿vale? Mira, aquí hay hierro Aquí hay hierro, aquí hay hierro Va, voy a ganar esto 100% Tenemos cinco minutos De momento ya han pasado cuatro Porque he tardado muchísimo en encontrar A ver, ahí está, ahí está He tardado muchísimo en encontrar una mina Pero bueno, no pasa nada Mira, tengo hasta carbón Por si quisiese, no sé Quemarlo o lo que sea Pues ha podido presentarme con una armadura de diamante directamente Sería súper, súper épico Pero bueno, no lo voy a hacer Vale, a ver, ¿dónde hay más hierro? ¿Dónde hay más hierro? Venga, venga, venga ¿Dónde está el hierro? Está aquí, perfecto Mira, aquí justo debajo va a haber más hierro todavía Nah, esto es súper, súper épico Vamos a ganar 100% No se lo espera además Luego se lo voy a decir Para el final Pero bueno Ya cuando tengamos todo, ¿no? Diamante, oro Me voy a hinchar, me voy a hinchar Y pensad que Yo me estoy llevando todo este hierro Y además él Pues me va a dar más hierro todavía Yo tenemos 20 de hierro Mira, aquí más hierro Aquí más, aquí más, aquí más Y bueno Os voy a decir una cosa No sé quién nos habrá robado todos los materiales Y todos los minerales Pero se los puede quedar, la verdad Porque me ha regalado la poción esta del X-Ray Vale, aquí tenemos aquí Aquí tenemos muchísimo Es que mira la cantidad de hierro que tengo Es que me voy a presentar probablemente Con un stack de hierro, eh Es que tengo muchísimo Ya con esto tenemos un montonazo Y mira, ahí hay más Ahí hay más hierro Ahí hay más hierro Nah, es que de verdad Dudo muchísimo que él consiga más hierro que yo Venga, aquí tenemos más hierro Hierro Perfecto Más Y más hierro Y más hierro Y más hierro Venga, 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 venga Nos queda aproximadamente un minuto Venga, 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 venga Venga, rápido, rápido, rápido Venga, vamos, vamos Picamos Aquí, aquí, aquí Fíjate, fíjate, fíjate Cuantísimo hierro, chaval ¡Ay, mogollón! Es que no para de haber hierro por todos lados, tío Esto del X-Ray está súper, súper chetado, tío Me va a dar tiempo a picar este hierro de aquí Y ya está, eh Venga, vamos Venga, vamos Listo Y este de aquí también Uy, espérate que hay más, hay más, hay más Venga, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo Me da tiempo, me da tiempo Y... un poquito más, quizás No me da tiempo ya más ¡Trolero! Ya nos hemos desmuteado Así que para de picar Porque ya no hay tiempo Ah, ya estás de aquí, trolero ¿Qué tal? Hola, Ham Vale A ver, vamos a dejar en el cofre lo que hayas conseguido A ver, ¿cuánto tienes? ¡Oh, hola! ¿Pero cómo empleo tanto hierro? ¿Han visto? Soy, vamos, un hacha Bueno, un pico soy Hola, uy Es este el que nos lo ha robado 100%, eh Sí, sí, está esperando a que nos despistemos para robarnos lo que tenemos aquí Vale, vale, vale Pues mira lo mío, eh, trolero, mira A ver ¡Pum! ¡Hala! ¡Ya me ha ganado por... ¡Hala, tío! ¿Qué te parece, trolero? Pues nada, me quedo con todo el hierro ¡Jajajaja! Otra vez, otra vez Hay que elegir ahora, eh Yo esta vez he ganado Pero bueno, vamos a ver ¿Qué elegimos en lo siguiente? Dale ahí con el arco y con la flecha A ver, vamos a hacer... ¡Pum! ¡Ay! Las daba ya mal, eh ¡He fallado, he fallado! ¡Venga, venga! ¡Otra oportunidad! ¡Yamón! Vale, tenemos que ir a por diamante Esto va a ser muy difícil, eh, trolero No sé si voy a ganar Yo creo que no Pues venga Vamos en busca En 3, 2, 1 ¡Y vámonos! Vale, trolero ya está silenciado Así que vamos a ver Pero yo voy a hacer aquí una cosa Me voy a ir a una mina, eh Yo no vuelvo a buscar Donde estaba buscando Porque era súper aburrido Vale, vale, vale En esta mina Uy, me llevo un flechazo Tiene que haber mucha cosa A ver ¡Diamante! Vale, ya veo diamante Por muchos sitios, eh Mira, ahí hay dos Aquí va a haber diamante Mafadito Pero es que hay muchos 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 bichos, ¿vale? De momento He tardado en encontrar esta mina Mira, aquí diamante Aquí diamante Me lo llevo ya Me lo llevo ya Me lo llevo ya He tardado en encontrar esta mina Unos dos minutos No me lo puedo llevar Porque hay muchísimos bichos Hay mogollón de bichos Por aquí no hay nada Mira, mira, mira Justo aquí, justo aquí, justo aquí Justo aquí hay diamante Mira, vamos Lo picamos, lo picamos Venga, ya tengo uno Ya tengo uno Venga, venga, venga Hay que ser rápido Hay que ser rápido Hay que ser rápido Aquí hay muchísimo, tío Pero hay demasiados bichos ¿Por qué hay tantos bichos? No lo entiendo Venga, 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 venga Aquí, aquí hay diamante Aquí hay diamante Aquí hay diamante Me da tiempo, me da tiempo Me da tiempo, me da tiempo Me da tiempo Lo picamos Lo único que debe estar exactamente igual Vale, tengo cinco diamantes de momento, eh Cinco diamantitos Más diamante Más diamante fácil Venga, por favor Diamante fácil, diamante fácil Diamante fácil Diamante fácil Diamante fácil Ahí hay diamante fácil Ahí hay diamante fácil Un momento Este sí que lo tengo que destruir Porque aquí ¡No! Me he quedado a medio corazón, chaval Me he quedado a medio corazón Aquí diamante súper fácil Mira, mira, mira Ahí vas No me mates, no me mates No me mates, por favor Muchísimas gracias Vale, vale, vale Voy a comerme un pan más Para recuperar vida Perfecto Y venga, bajamos Mira, mira, mira Que hay diamante Mira que hay diamante Vale, vale Con esto hemos adelantado muchísimo Tengo ocho diamantes del tirón O sea que con esto Ocho y cinco son trece diamantes Y tengo dieciséis en total Aquí hay diamante Aquí hay diamante Aquí hay diamante Aquí hay diamante Dejen un like Ahora mismo Si queréis vosotros también tener X rey para vuestro mundo Dejad un like Y tendréis X rey Qué de diamantes, chavales Qué de diamantes Tenemos ya un total de veintiséis diamantes Vale, creo que aquí ya nos queda mucho más Voy a picar aquello de allí De todas maneras Nos estamos quedando ya sin tiempo Porque hemos tardado mucho Encontrar la mina Pero ha merecido la pena Vale, aquí está Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está No queda nada Queda poquísimo Queda muy poquito de tiempo Queda muy poco tiempo Vamos a picar esto rápido Venga Vamos Ahí está Y listo Perfecto Aquí hay diamante más Venga, a ver si me da tiempo alguno más No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo No, no me da tiempo No me da tiempo Vamos a ver si llego Por favor Llego, 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 llego Llego, llego, llego Llego Se acabó el tiempo Trollero Estoy desmuteado Y vámonos para arriba A ver cuántos diamantes has pillado Hombre, ¿cómo estamos? Hola, amigo ¿Cuánto tienes? A ver, déjalo ahí Mira, mira Toma Supera eso Listo Hola Pero ¿cómo has conseguido tanto en cinco minutos? Ahí está Tengo un montón Bueno, pues yo tengo estos Chicos De verdad Ala Me quedo con todos los diamantes La verdad que me está rentando este reto, ¿eh? Seguro que quieres seguir jugando Venga, una más A ver si me llevo, yo que sé Aunque sea más oro Más oro o más redstone Una de las dos, ¿eh? Venga A ver ¡Ojo que va! Eso no, ¿eh? Venga, que va, que va, que va, que va, que va, que va ¡Restón! Vale Vale Ahora hay que ir a picar redstone, ¿eh, trolero? Hay que conseguir un montón Porque redstone salen muchas cuando picas Pues nada Nos vamos, ¿no? Haces tú la cuenta atrás esta vez Venga ¡Tres, dos, uno! ¡A por redstone! ¡Vámonos! ¡Rápido! Esta vez he tardado muchísimo menos en encontrar la mina Porque, claro, ya tenía la mina Sabía dónde tenía que ir Vale, vale, vale ¿Eh? ¿Has visto redstone? No Vale, pero aquí hay redstone No hace falta ni que usar el x-ray, tú La redstone, el problema es que va a ser mucho más difícil ganarle Porque hay redstone por todo el lado No hace falta ni usar el x-ray Y literalmente es que mirada de cantidad de redstone que hay Yo puedo intentar conseguir más redstone que él Pero va a ser muy, muy difícil De nuevo, por lo mismo Porque es que Redstone hay por todos lados Entonces, a poco que mires Vas a encontrar redstone No hace falta que uses x-ray Pero bueno No pasa nada Vamos a intentar ganarle Vamos a intentar ganarle Que esto tiene que ser épico Venga Venga, picamos Viene un zombi a por mí También podemos contar con eso Con que igual Le atacan mucho más bichos que a mí En la anterior Creo que me he llevado yo todos los zombies Sinceramente Todos los bichos que hay en Minecraft Me los he llevado yo Pero bueno Igual en esta tengo un poco No, no, no El pequeño no El pequeño no El pequeño no El pequeño no Uy, uy, uy Venga, vámonos rápido Vámonos rápido De aquí, vámonos rápido Mira, ahí hay más redstone Hay más redstone Y debajo hay más, eh Hay más redstone Y debajo hay más todavía Así que venga Picamos, picamos, picamos Oh, míralo Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien Me voy a llevar muchísimos materiales para mí Y vamos Voy a estar a gustísimo Voy a estar contentísimo Y tú no se vas a quedar con nada A ver Luego seguramente Seré buena persona Y reparta un poco Porque Es que si no va a ser súper injusto Eh Me gusta Hacer estas cosas Porque me lo paso súper bien Y seguro que a él luego Si lo compartimos Y lo reparto bien No le va a importar Que haya hecho trampas Pero es que Me gusta mucho ganar Es una cosa que Que no sé si os pasa ahora a vosotros Pero a mí me encanta ganar siempre Siempre me encanta ganar Venga Redstone por aquí Redstone por allá Un poquito más de redstone Perfecta la redstone por aquí Estupendo Venga Un poco más de redstone Y redstone por aquí Y más redstone Vale, va Hay más todavía Vaya tela, chaval Aquí hay muchísimas redstone Por todos lados Venga, hombre Venga, hombre Mira, mira Aquí hay muchísimas redstone Vale, me llevo redstone Me llevo redstone Me llevo redstone Me llevo redstone Redstone por aquí Redstone por aquí Un poquito menos de un minuto Venga, vamos, vamos, vamos Quedar estos que pique Y se acabó en tres Dos Uno Y listo Se terminó el tiempo Trollero Vale ¿Cuántos has conseguido? Has conseguido mucho esta vez Esta vez es que es imposible ¿Cuántos he pillado? Mira, mira He pillado Esto Yo esto Y esto Y esto también Y esto Y esto Y esto Y esto ¿Usted más? Hola ¿Y esto? ¿Y esto? Y toma Y toma Te he ganado por seis Pulmitos de resto No me lo creo ¿Pero qué dices? ¡Qué justo has estado, trolero! ¿Pero cómo que por seis, Teo? Pues me lo llevo todo, trolero ¡Ti, ti, 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 ti! ¡He ganado! Oye, qué justo Quería ganar una aunque sea Trollero Te voy a enseñar una cosa Y creo que no te va a gustar O bueno O igual sí ¿El qué? Ven Ven conmigo Acompáñame Mira, trolero Y es que Yo si Creo que aquí hay un diamante Mira ¿Puedes picar eso ahí? ¿Aquí? ¡Oh! ¿Cómo lo has sabido? Eh Tú, 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 tú ¿Me lo puedo quedar? Sí, sí Quédatelo Quédatelo ¡Hola, hola, hola! ¡Qué bien! ¿Y trolero? Creo que aquí hay más diamante Aquí Creo que No, te has equivocado Sí, sí, no Pero pica un poco más Pica ¡Oh! ¿Cómo? Eh, un momento Eh, sí Sí, la verdad que me ¡No! ¡Has estado haciendo trampas! Sí, es verdad, trolero Pero tengo una buena noticia para ti ¿Quieres que te la dé? Sí Pues mira, ven conmigo Ven, trolero, ven conmigo Ven a mi casa, ven Que tengo una buena noticia para ti Y es que Como he hecho trampas Te voy a dar la mitad de todo lo que hemos conseguido Toma ¡Toma! Cada uno se queda con lo suyo Y de hecho te voy a dar más Porque es que la resta Ya tengo más diamantes La verdad es que la resta no la quiero Tengo un montón ¡Hala! ¡Muy bien! Todo eso para ti, trolero Quedamos los dos igual Y aunque haya hecho trampa Lo hemos hecho para conseguir ¡Más recursos cada uno! ¡Estupendo! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¿Me has robado todo? ¡No! ¡Inútil! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Adiós! ¡Devuélveme las cosas pedazo de...! ¡Pero me canches en la mar! ¡Ven aquí!